Interesante el momento en el que se encuentran los títulos de Malmóvil que acumulan una subida cercana al 50% de los mínimos de marzo. Además, los impecales mínimos y máximos crecientes desde entonces nos hacen pensar que la tendencia alcista de corto plazo sigue viva. En el corto plazo vamos a ver qué pasa con esa zona de resistencia que tiene los 18 euros, que es un hueco bajista diario semanal. Lo que quiere decir que lo ideal es que el título cierre en velas semanales, aunque no tiene por qué ser hoy, por encima de esta zona de resistencia para de alguna manera anular el importante hueco bajista semanal de principios de marzo. Y por encima tiene la resistencia de los 19 euros por donde pasa la directriz bajista. Es cierto que todavía es pronto, pero sin lugar a dudas, un cierre semanal por encima de 18 euros, cuando se produzca, será una importante señal de fortaleza a tener en cuenta. Gracias.